Ahora que ya pasó el tiempo, me permite hablar de Spider-Man Away Home. Para estas alturas, todos ya saben que Spider-Man y Peter son la misma persona. A esto, por supuesto, le trae problemas a él, a sus amigos y a su tía. Peter, Michelle y Ned no pueden entrar a la universidad, por lo que Peter recurre al hechicero supremo, que ya no es el supremo, por lo que el manto ahora lo tiene Wong. Pero no se preocupen, porque Wong, así como aparece, se va. Peter te pide a Strange que todos se olviden de que él es Spider-Man, pero obviamente el hechizo sale mal, debido a que Peter está todo el tiempo tratando de cambiar el hechizo. En fin, el hechizo sale mal y todos los villanos de las sagas anteriores que estaban ubicados en diferentes universos, y que a su vez saben que Peter Parker es Spider-Man, aún están en este universo. Ahora el objetivo es devolver a cada villano a su universo, pero por supuesto, Peter termina siendo influenciado por su tía, para que primero pueda curarlos y luego devolverlos, dándoles de esta forma una segunda oportunidad. Doctor Strange, por supuesto, está en contra de esto, por lo que tienen una breve pelea, donde convenientemente Peter gana. Y ahora sí, Peter tiene a varios villanos a su lado. ¿Qué puede salir mal? Aquí es donde el Duende Verde desarrolla a Peter a las piñas. Le mata a la tía y ésta logra decirle la icónica frase. Tienes un poder, y un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad. Luego Peter se va, y sus amigos lo buscan, y Ned, quien tenía justamente un anillo de Doctor Strange, abre un portal. Y es aquí donde sale Andrew Godd, donde más de uno pudo gritar en el cine. La sala se volvió una locura, para segundos después volverse una locura expuesta a la doble potencia. Porque sí, se abre otro portal, donde sale Toby Godd. Y ahora sí, nos meamos, cagamos, gritamos, lloramos, en fin, fue un torbellino de emociones. Verlos después de tanto tiempo fue sencillamente hermoso. Nos da exactamente lo que esperábamos, golpeando de esta manera nuestra nostalgia. Porque si esto no pasaba, seguro todas las salas del cine hubieran sido destruidas alrededor del mundo. Ya con un Spider-Man por fin confirmado, Andrew y Toby hacen que Tom recapacite. Dado que estos Spider-Man saben por lo que Tom está pasando. Dado que además, cabe destacar que este Spider-Man es más joven, y por lo tanto más inexperto. Finalmente, luego de consolar a nuestro Peter, se disponen a trabajar juntos, y nos regalan esta escena haciendo referencia al famoso meme. Consiguen hacer las curas para cada villano, y tienen una gran pelea final. Curan a todos, Peter es desarrollado, apuñalan a Toby, y ahora sí, casi nos desmayamos todos en el cine. Pero por suerte no pasa nada. Al final, la realidad empieza a colapsar, y Peter le dice a Strange que debe hacer que todos se olviden de él. Dado que todos aquellos que conocen que Peter Parker es Spider-Man están llegando a nuestra realidad. Doctor Strange decide hacer el hechizo, y ahora sí, todos se olvidan de que Peter Parker es Spider-Man. Al final, todos se van a sus universos. Pero antes de esto, vemos un cálido abrazo en nuestros tres Spider-Man, que nos hacen sentir de una manera inexplicablemente reconfortante. Como dije, es un enorme torbellino de emociones que nos produjo ver esto en su momento. Luego Peter se despide de Michelle y Ned, y ahora sí, se va, mientras el hechizo hace efecto. Luego de esto, Peter quiere iniciar de nuevo las cosas con MJ y Ned, pero decide que es mejor no hacerlo. Para no ponerlos en peligro en un futuro, y para que cada quien haga su vida. Y ahora sí, ya solo en hora de adquirir, recordamos a Spider-Man de Tobey. Luego vemos que nuestro Spider-Man, ahora sí, ha alcanzado la madurez que venimos buscando. Es increíble, porque pasó de ser Iron Boy, a realmente ser Spider-Man. Este se hace un traje a mano, con el emblema de la araña de Tobey y de Andrew. Y lo vemos columpiarse, como nunca antes lo habíamos visto. Consiguiendo este pel de héroe, porque sabemos que Spider-Man tiene un precio por pagar. Spider-Man es esto, lo que finalmente representa. Es increíble cómo pudieron arreglar esta versión de Spider-Man. Lo que parecía haber empezado con Homecoming, que era una versión bastante aceptable. Termina siendo destruido con Far From Home, que es una de las peores de la trilogía. Pero con esto conseguimos arreglar. Si bien Spider-Man No Way Home no es una obra maestra. Podemos decir que es una película buena, es una película que todos los fans esperaban ver. Seguro también se vieron cuenta de que no hable de Flash. Y es porque me sigue pareciendo un personaje bastante simplón y sin personalidad. Y que simplemente no encaja. Por otro lado, la aparición de Matt Murdock me pareció genial. Habrán notado que no hablé de la relación de Happy y la tía May, porque simplemente para mí no tenía sentido. Lo que sí tiene sentido es hablar de los villanos. Los villanos simplemente los calificaría del mejor al peor dentro de la película. Primero al Duende Verde. Hay que aceptar que después de 20 años volver a ver a William Dafoe repetir su papel al igual que el resto. Fue genial, es de admirarse, porque el tipo hace sus propias escenas de riesgo. Y me recuerda a quien interpretaba a la tía de Peter en la primera saga. Esta mujer también, a pesar de su edad, interpretaba sus escenas de riesgo. Alfred Molina, si bien no fue un villano como tal, porque hemos visto lo que sucedió, ayudó a Peter una vez curado y nos regaló una gran frase. Además de Lola Peter, nos regala también este diálogo. El hecho de que haya interactuado con el Spider-Man de Tobey. Por lo que se siente como si fuese quien nos está hablando a nosotros. Se siente como una ruptura de cuarta pared, como una comunicación directa con nosotros. Por otro lado, Electro, con un diseño que esta vez se ve más satinado, está relativamente bien. El lagarto y Sandman, hay que decir que bueno, si bien son puros CGI no brillan tan bien como el resto de los villanos, pero bueno, sabemos que aquí están. Las escenas post-creditos, donde aparece Venom y luego vuelve a irse a su propio universo. Me parecía al principio un desperdicio, pero luego vemos segundos después que deja una muestra de él. Y como sabemos, todos los simbiontes comparten una memoria colectiva. Por lo que es muy posible que esta muestra, que sabe que Peter y Spider-Man son la misma persona, puedan encontrarse en algún momento. A su vez, está el hecho de que Sony quiere crear su propio universo, por lo que tendría sentido que Venom volviese al suyo. Ahora sí, Sony en este intento de crear su propio universo de Spider-Man con sus respectivos villanos, por lo que se dice de Morbius, fue una muy mala película. Además, ya no sé qué decir, tenemos la elección de Bad Bunny para interpretar a otro personaje dentro de Sony. Realmente no quisiera hablar de ello, pero bueno, esperemos que las cosas estarán bien aún. En fin, Spider-Man No Way Home, un evento único, que se podría decir que detuvo al mundo por un día. ¿Queremos fanservice? Lo tuvimos. ¿Queremos nuestros tres Spadenas? Lo tuvimos. ¿Queremos ese golpe de nostalgia? Lo tuvimos. Es como si fuese que los realizadores de la película se hubieran sentado a leer todos los grupos de Facebook y los foros donde se veían todas las teorías de los fanáticos. Y es que eso, la idea de juntar a tres Spadenas antes vivía en la mente de los fanáticos. Y ahora ver cómo ataron todos los cabos sueltos resulta satisfactorio. Ver esta interacción entre todas las versiones que vimos de Spider-Man en este momento. Es más, el Spider-Man de Andrew Garfield consigue tanto esa retención y la aceptación por parte del público. Sabemos que no es culpa de Andrew, sino de todos los recortes que tuvo su película. Pero aquí esto se termina arreglando de alguna forma. Es más, se termina de reflejar la química que existe con este personaje y el chef, dándole el lugar que siempre debió tener. Finalmente, pienso que esta película no es una obra maestra, pero como dije, se nota que es una película hecha con cariño para los fanáticos del personaje. Pero dime qué piensas vos de esta película. Ahora que ya pasó el hype, te estaré leyendo en los comentarios. Nos vemos.